Bienvenidos a Bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy lunes 4 de febrero comenzamos hablando de Fitur y es que el pasado viernes la Delegación de Turismo presentó en Madrid el programa de actividades organizadas para este 2013. El concejal delegado de Turismo y Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Manilva, Emilio López Berenguer, acompañado de personal de sus delegaciones, presentó en la última jornada profesional de la presente edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se ha celebrado estos días en Madrid, el programa de actividades organizadas para el presente 2013. López Berenguer ha destacado las actividades, fiestas y verbenas que tienen lugar en la temporada estival, que comienzan con la tradicional fiesta de San Juan y que culminan con la fiesta de la Vendimia el primer fin de semana de septiembre, pasando por otras tantas verbenas y celebraciones, entre las que destaca la Noche de la Luna Llena. Por otra parte, el citado Edil ha señalado todas las excelencias y características que diferencian a Manilva del resto de destinos de la Costa del Sol y ha destacado la situación estratégica del municipio, que lo convierten en el destino ideal cuando se quiera aprovechar las vacaciones para conocer la Costa Malagueya, Gaditana e incluso el campo de Gibraltar y el propio Peñón. De esta forma, Manilva está centrando su oferta turística en los mercados rusos del Golfo Pérsico y en el turismo de salud, para lo cual ha mantenido contactos con turoperadores especializados. López Berenguer ha mostrado su satisfacción por los contactos mantenidos durante los tres días que ha durado Fitur destinado a los profesionales, ya que para el fin de semana la feria de turismo más importante del país estuvo abierta para todos los públicos. Desde hoy mismo, el Instituto Las Viñas cuenta con nuevo material deportivo. Desde la delegación que dirige Mario Jiménez, se ha cedido a este centro educativo dos canastas de baloncesto, un material muy necesario ante la gran cantidad de alumnos con los que cuenta este centro. La Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Manilva ha hecho entrega al Instituto de Educación Secundaria de la localidad dos canastas de baloncesto que vienen a completar el material deportivo de este centro educativo del municipio. Según ha explicado el concejal delegado de deportes, Mario Jiménez, con esta entrega se cumple una solicitud realizada desde el coordinador de deportes del Instituto Las Viñas, ya que el material del que disponían se hacía insuficiente para los 700 alumnos que diariamente reciben clases en este centro educativo. El Consejo Escolar del Instituto Las Viñas se puso en contacto con la Delegación de Deportes solicitándonos la sección de dos canastas de baloncesto, ya que las que tenían algunas estaban estropeadas y bueno, también la afluencia que tienen más de 700 niños en este instituto. Hemos creído oportuno desde la Delegación ceder estas canastas al Instituto de Manilva para que lo puedan disfrutar todos los niños y niñas de nuestro municipio aquí que acuden diariamente al centro educativo. Para Jiménez esta inversión ha sido prioritaria, ya que los jóvenes que cursan estudios en el Instituto Las Viñas tienen una edad en la que es primordial el fomento del deporte como hábito de vida saludable. En la jornada de ayer numerosos niños pudieron disfrutar de una iniciativa puesta en marcha por la Delegación de Cultura, una actividad en la que de forma gratuita grandes y pequeños pueden disfrutar de una sesión de cine. Enorme éxito de la iniciativa puesta en marcha por la Delegación de Cultura que dirige Eva Galindo. De este modo el salón de actos del Centro de Interpretación Las Viñas se convierte una vez al mes en un cine. Pequeños y mayores pueden disfrutar de forma gratuita de una película. En este caso el fin elegido fue la película de animación infantil Brave. Esta cinta de Disney y Pixar cuenta la historia de Mérida, una excelente arquera que es la impetuosa hija del rey Fergus y la reina Elinor. Dispuesta a encontrar su propio camino en la vida, Mérida desafía una ancestral costumbre sagrada de los señores de la guerra. Esta iniciativa que ha tenido una gran acogida se repetirá cada mes. La próxima proyección está previsto que sea Madagascar 3. Muebles y Decoración Valentín te invita a visitar sus instalaciones en edificio La Noria Local 3 y 4 en Sabinillas, frente al Lidl. Y a conocer la gran variedad que presenta en muebles de todos los estilos. Modernos, clásicos, rústicos, en comedores, salones y dormitorios. Te ofrece además todo tipo de tapicerías, sofás en todas las medidas y en todos los estilos y tejidos. Para el mejor descanso, colchones de viscoelástica, látex y muelles de gran calidad, con todo lo necesario para vestir tu cama. Almohadas, cubre colchones, nórdicos, sábanas o colchas. Toda la decoración para tu hogar en Muebles y Decoración Valentín. Cocinas, cuadros, jarrones de flores, lámparas. Puede contactar con nosotros en el teléfono 952-892635. En Muebles y Decoración Valentín, hacemos realidad tus sueños. Clim Master Lavandería Ecológica Somos especialistas en ropa delicada y del hogar. También hacemos limpieza de alfombras y prendas de piel. Coladas completas para restaurantes, hoteles, administración pública y colectivos en general. Podrán encontrarnos en la Plaza Ginebra Local 7 en Sabinillas o en el número de teléfono 952-936870. Clim Master, lavandería ecológica de toda confianza. ¿Qué tiene Jaén que emociona? La catedral renacentista más espectacular jamás construida. Los baños árabes más grandes de Europa. Un castillo de cuento, un camino marcado por las murallas y unas vistas impresionantes. Olivar y serranía, montañas y aceite, historia y naturaleza. ¿Quieres formar parte de todo esto? Solo tienes que encontrar este cruce de caminos. Busca tu sendero. Ben a Jaén. Hoy en Deportes hablamos de una nueva derrota del Manilva Fútbol Sala que se aleja de los puestos de permanencia. Por contra, la Unión Manilva se impuso en Monda y ya es segundo en la clasificación. El Manilva Fútbol Sala cayó en Almendralejo por cinco tantos a tres. El duelo directo entre los dos equipos que ocupaban los puestos de descenso se decantó del lado local, dejando a los manilveños en una situación muy delicada. La próxima final para el conjunto de Jesús Azurmendi tendrá lugar el próximo fin de semana ante el Club Deportivo Ategua Fútbol Sala. Mejores noticias llegan por parte de la Unión Manilva Club de Fútbol, que consiguió una victoria de prestigio en Casa del Monda por 1-2. El manilveño Karenote, tras varias semanas ausente, fue el autor de los goles visitantes. Gracias a esta importante victoria, los manilveños ya son segundos y mantienen la diferencia con respecto al líder de cinco puntos. Además, el fin de semana nos dejó estos otros marcadores. En juveniles, derrota de la Unión Manilva ante el Costa Unida por 0-1. Victoria de los cadetes por 2-1 ante el New Wells. En infantiles, Manilva 6, Athletic San Pedro 0. En Alevín, Vázquez Cultural 2, Manilva A 12 y Manilva B 18, Inter de Marbella 2. En categoría Benjamín, Atlético Benamiel 11, Unión Manilva 2. Y en Prebenjamín, Unión Estepona 9, Unión Manilva 1. En baloncesto y categoría Junior, dos victorias. Club Baloncesto Marbella 23, Manilva 76 y Manilva 56, Andersen 31. En categoría cadete, Alaurín el Grande 46, Manilva 36. En cadete femenino, derrota de las manilveñas ante el León 13 por 33-25. En infantil femenino, Manilva 28, Asunción 35. En preinfantil, Club Baloncesto, Fuengirola 12, Manilva 63. En minibásquete, Club Baloncesto Mijas 16, Manilva A 67 y Manilva B 35, Clara Campo Amor 43. Por último, en preminibásquete, victoria del Manilva por 32-20 ante el Club Baloncesto Marbella. Hasta aquí nuestro repaso por la actualidad informativa de nuestro municipio. Recuerden que pueden seguir informados en la página www.rtvmanilva.com. Gracias por su atención y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!